¿Cómo dice el chavo? ¿Cómo dice el chavo? Aguas, aguas. Gracias, chau. Yo soy Fidel Sánchez, bienvenidos a mi canal de YouTube, bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy vamos a salir por las calles y les vamos a preguntar a las personas qué tanto saben de México, qué conocen de México o si les gustaría conocer México. Y como sabemos que en México les encanta el chile, que acá en Colombia naturalmente se le dice ají, entonces les vamos a dar una papita rizada y un poquito de ají para que nos comenten su experiencia, qué se siente, qué se sabe, si le sabe rico, si no le gusta. Pues antes de salir a las calles voy a hacer yo el experimento, voy a probar la papita rizada y voy a echarle un poquito de ají para comentarle si me gusta, si no me gusta y qué se siente. ¿Listo? Está un poco dura. Vamos a sacar una papita y le vamos a echar un poquito de ají. Bueno, yo como soy guapo voy a echarle más ají, voy a echarle bastante. Entonces ahora vamos a probar la papita y voy a comentarles qué se sabe, ¿Listo? No, creo que me pasé, creo que le eché mucho ají. La verdad está muy picante. No me gusta con mucho ají. Tengo entendido que los mexicanos le echan mucho ají. Está demasiado picante, me sigue picando demasiado. Así que no se despeguen y acompáñanos a ver este nuevo video. Renderforest.com Estamos aquí con... Angie Daniela. ¿Por acá? Juan Sebastián. Bueno, para ustedes, ¿qué tanto saben de México? ¿Qué es lo que han escuchado en México? ¿Qué les llama la atención de México? Me gusta mucho la comida y los lugares turísticos que tiene. ¿Y a ti? El picante. Me encanta el picante de México. Señor. ¿Por qué? Es muy rico y me gusta sentir el picante. Luis Fernando. Bueno, Luis Fernando, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza cuando te nombra México? ¿Qué sabes de México? ¿Qué has escuchado de México? Pues México sé que es uno de los países con mayores católicos. Es un país también que está cerca de la frontera de Estados Unidos. Hay muchos artistas, famosos, deportistas. Tienen muchas relaciones comerciales con Colombia y pues que son... Les gusta mucho la comida picante. Le encanta la comida picante a ellos. Sí, exacto. Los sitios turísticos. He escuchado que la Riviera Maya es muy bonito y también que la gastronomía. La gastronomía, pues, son duros para, digamos, la comida picante. ¿Y tú? ¿Qué has escuchado de México? Que hay muchos sitios turísticos. ¿Te gustaría conocer México? Sí, claro. México es el país donde estaba la antigua civilización maya, las tierras teca, pues, que es el país de habla hispana con mayor cantidad de población que hay, más que Colombia. Bueno, pues, que México es el país que tiene de habla hispana, el único que tiene frontera terrestre con Estados Unidos y, bueno, pues, que es la economía de habla hispana más grande que hay también. Lo que se conoce de México es, pues, la tradición de la Virgen, la cultura, las playas de Cancún, la amabilidad de la gente, la amabilidad de la gente, la costumbre de la gente de comer picante. Me encanta comer picante a la gente, ¿no? Pues, eso es lo que conoce todo el mundo. Aparte de eso, el tequila, que es conocido a nivel mundial. ¿Te gusta mucho el tequila allá? Sí, completamente. En México, Tijuana, Tijuana, la ciudad Tijuana. Tijuana, conozco también Acapulco, conozco, bueno, muchas partes de México, a ver, de otra parte más o menos, Pénjamo, conozco la cárcel de Pénjamo, ya. Es turístico y que va mucho extranjero por lo lindo que es. ¿Te gusta mucho México? Sí, me gustaría ir. ¿Algún famoso que conozcas de México? Cristian Nodal. ¿Quién más? Vicente Fernández y ya. De México es un país tranquilo, que ha tenido buenos artistas, especialmente como El Chavo, Vicente Fernández y muchos artistas más. Ahí han salido buenos artistas y también ha tenido conflictos contra la droga, todo. Tratan bien a las personas colombianas. Los mexicanos tratan bien a los colombianos. Sí, tratan bien a los colombianos. Se me viene a la cabeza los burritos, el picante, los tacos. ¿Te gusta el picante? Sí, me gusta el picante. Es un país que queda en Centroamérica, que tiene más de 100 millones de habitantes, que es un país que limita con Estados Unidos, que tiene una riqueza cultural muy grande y ya, no sé qué más. ¿Te gusta el acento mexicano? ¿Será que nos pueden hablar un poquito del acento mexicano? ¡Órale, cuate! No sé qué más. ¿Qué más palabras mexicanas saben? Mmm, güey. ¿Y tú? Palabras mexicanas. Güey, carnal, y otros. ¿Cómo dice el Chavo? ¿Cómo dice el Chavo? Aguas, aguas. ¿Has escuchado? Claro, cuate, o sea, ¿qué o carnal? ¿Qué haces, oye? O no sé, cosas así. Para referirse a un amigo, cuate, carnal, que son las palabras que utilizan allá. ¿Para referirse al amigo? Para referirse a un amigo, a un parcero, como llamamos acá en Colombia. ¿Y chido? Chido es algo que está bien, algo que gusta, algo así. Oye, chucha madre, ¿todo bien o qué? Los tacos, pasame los tacos. ¿Cómo dice el Chavo? ¿Cómo dice el Chavo? Aguas, aguas. Aguas, aguas. Pame cúnico. Dicen, ¿la neta? ¿Qué significa la neta? Creo que eso es como la verdad, ¿no? Sí, más o menos. ¿Qué más? ¿Chido? ¿Qué significa chido? Que está, como cool, como bien, eso. La que más me dice es la de que naco, cuando dicen que... Obreo, o sea, nosotros no andamos con tantos nacos, no te metas conmigo, uy, haz más o menos eso. Güey, órale. Carnal, chido. ¿Has escuchado chido? ¿Qué significa chido? Como bacano, algo así. ¿Nos puedes imitar un poco el acento mexicano? Oye, hermanito, mexicano, claro. Oye, ¿cómo qué sería que te diga? Oye, mi guate, ven acá, ven acá, mi guate. Oye, mi guate, ven acá, este, vente. Oye, chica, ven acá. Ahora nos vamos a la pollada, oíste menos. Oye, oye, hermanito, vámonos de ruba esta noche porque nos vamos con la pollada, las chicas, nos vamos. Pues lo que uno más escucha es, órale, güey, pinches pendejos, pero tú. No, las mismas. Chido, ¿has escuchado chido? ¿Qué significa chido? Como que bien. Sabemos que en México les gusta mucho el chile, el chile. Acá en Colombia es ají. Entonces les vamos a dar a probar una papita y les vamos a echar un poquito de ají para que nos cuente su experiencia, qué se siente. Muy picante, si les gusta o no les gusta, ¿vale? Listo, listo. Saca una papa. A ver. Saca una papita. Más grande. Grande. Ah, yo sí la comas. Bueno, ahora vamos a echarle un poquito de ají. Bueno, no tan poquito porque no se haga nada. Uy, no, sí. No, espere, todavía no es la coma. Está a la cuenta de tres, se la van a comer toda y me van a decir qué es lo que sientes. Vamos, una, dos, tres. ¿Qué saben? ¿Pica? Picante. ¿Sí? ¿Mucho? Sí, normal. ¿Está bien que los mexicanos coman picante? Pues, tengo entendido que el picante tiene sus beneficios, ¿no? ¿Cuál es el beneficio del picante? Ayuda mucho, pues tengo entendido que México es uno de los países que menos cáncer de estómago tiene precisamente por la cantidad de ají que ellos comen, que consumen. Qué bueno, no sabía eso. Sí, eso tengo entendido. En algún momento lo leí por ahí y es precisamente debido al consumo que ellos tienen de ají diariamente en todas sus comidas. O sea, que el ají evita el cáncer. Sí, pues los componentes que tiene el ají, tengo entendido que ayudan en eso. Cuéntanos qué se siente, si pica o no pica. Sí, muy picante. ¿Pero rico o qué? Rico. ¿Sí? Claro, eso es lo bueno de México, que tiene productos que son deliciosos y que tienen un buen sabor. ¿Picante? ¿Sí? ¿Mucho? Mucho. ¿Del 1 al 10 cuánto? El 8. ¿Te está picando mucho? Cuéntanos qué se siente, si te sabe rico, si te gusta, no te gusta. No me gusta por el... Mucho. ¿Te sientes bien? Sí. ¿Por qué no te gusta? Muy picante. Muy picante no me gusta. ¿Sin picante? Sí, sin picante. ¿Comerla? Toda. Saborenla. Mastíquenla. Mastíquenla. ¿Muy picante? Súper picante, pero delicioso. ¿Te gusta mucho? Sí, me gusta comer todo tipo de comidas con ají. ¿Sí? Sí. O sea que para ti es perfecto eso. Sí, es perfecto, o sea, está en el punto. ¿Sí? ¿Y para ti? ¿Muy picante? No tanto. ¿No tanto? Del 1 al 10 cuánto le das? En picante. Siete. ¿Y tú? Un 5. ¿Tu experiencia? Coméntanos. Es súper picante. ¿Del 1 al 10 cuánto te está picando? 10. ¿Sí? Hasta mil creo. Mucho, mucho. Sí. ¿Pero te gusta? No. ¿No? ¿Por qué? No sé, el aspecto, o sea, me produce como ganas de llorar. Está picante. ¿Del 1 al 10 cuánto te está picando? Un 5. ¿Un poquito? La mitad. ¿Pero te gusta? Pues sí, no está mal. Para la sopa, para las papas. ¿Y a ti te gusta? Sí, está aguantable. ¿Del 1 al 10? Del 1 al 10, o sea, ¿cuánto sabor o cuánto te pica? ¿Cuánto te pica del 1 al 10? Ah, también por ahí un 5, que ya empezó a picarme un poquito más. ¿Aumentó? Un poquito, por ahí un 6. Hola amigos, si les gustó el video, suscríbete, dale like y no olvides activar la campanita para cuando salga nuestro próximo video, seas el primero en verlo. Chau, chau.